Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario, señores. El día de hoy vamos a comentar algo que me ha tomado absolutamente por sorpresa y es que Andrés Guamaní, alias Anca, se ha presentado ante la subcomisión de acusaciones en el Congreso, bueno, de manera virtual, y se ha enfrentado directamente a dos congresistas que podríamos calificar de derecha, que sería Alejandro Cabero y lo que es Marta Moyano, podríamos decir. Entonces estas personas le hicieron preguntas. ¿Y por qué le hicieron preguntas? Porque Anca en este caso está de testigo por unos delitos que le están imputando a Manuel Merino por la represión policial que hubo en noviembre de 2020, en esas famosas marchas. Y si hubo represión policial, por supuesto que se debe sancionar a los responsables, sea Merino o sea tal. No está bien que la policía reprima a personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión. ¿Nos gusta esa libertad de expresión o no nos gusta? Esto se llama ser coherentes. En este caso Andrés ha estado, ¿y por qué pongo el título del video? ¿Por qué la miniatura es así? Porque ha pasado dos cositas. Primero, Alejandro Cabero, ahorita vas a ver el video, lo voy a poner para que lo veas. Y antes de comentar lo mejor, revienta el botón de like, comparte este video con más amigos porque esto ha sido increíble, la verdad. No sé por qué razón no admite, acá el señor Anca no admite que en redes sociales se pone el nombre de Anca. Me parece que está cambiando de nombre a Kuntur. No sé por qué, la verdad. Él no quiere admitir que es Anca, lo estamos viendo en el video. Y al final, cuando Marta Moyano, mejor dicho, Marta Moyano, le pregunta, ¿tú has visto algo que hayan reprimido a alguien esa vez? Porque tú has estado ahí y tal, por lo que se te escucha. Y él dice, ¿saben qué? No voy a contestar y me retiro. Y se va de la subcomisión de acusaciones. Entonces, esto es increíble. Revienta el botón de like, comparte este video con más amigos. Ponlo en tus historias de Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, etc. Comparte el link en los grupos de WhatsApp. Suscríbete al canal, estamos próximos a llegar a los 100.000 suscriptores. Revienta el botón de suscripción porque así te entera de toda la actualidad política desde un punto de vista liberal libertario. Y vamos a ver y después doy mi opinión con respecto a todo esto. Ok, usted fue la persona que dijo la frase, un muerto y Merino se jode. Sí, con respecto a este tema, quiero darle, digamos, la palabra a mi abogado porque se está sacando de contexto. Están tratando de, digamos, forzar y que se evalúe, pues, la presidenta, mi permanencia o exclusión sobre este tema. Sí, correcto. Habiéndome cedido la palabra a mi patrocinado, quisiera hacer una pregunta a todos los presentes. Sí, un momentito, doctor, Andrés Guamaní. ¿Qué me cedió, doctor? Me cedió la palabra. El señor Andrés Guamaní, perdón. Congresista Javero, le pregunto, ¿ha terminado con su intervención, con sus preguntas? No, presidenta, yo quisiera, por favor, que nos aclare a qué se refería, primero, si fue el autor de esa frase, y segundo, a qué se refería con esa frase, si en todo caso menciona que ha sido de sacada de contexto. ¿Soy imputado? Soy, este, un testigo, evalúe, señora presidenta, mi permanencia o exclusión de este, digamos, de esta audiencia. Sí, usted continúa, señor Andrés Guamaní. Señor congresista Cabero Alba, ¿tiene otras preguntas? ¿No va a contestar, presidenta, a la pregunta que he formulado? Ahora sí voy a hablar. Cedo a mi abogado. No, un momentito, doctor, señor Andrés Guamaní va a responder la pregunta que hizo el congresista. No hice la palabra a mi abogado. No, hice la palabra a mi abogado. No. Ya, este, bueno, la respuesta es no. Continúe el congresista Cabero. No tengo más preguntas, señora presidenta. Señores, hay que contestar. Ok, acabamos de ver lo que pasó, que Anka no quiso responder la pregunta. También en otra parte, anterior al video que mostré, no se quiere reconocer con ese sobrenombre llamado Anka. No sé por qué sus razones tendrá. Y lo que me pareció más grave, por así decirlo, es que, bueno, esto no lo puedo sacar del congreso porque si no me meten un strike. Pero lo que sí puedo hacer es contarles lo que pasó. Luego, posterior a esas preguntas, Marta Moyano, la congresista de Fuerza Popular, le pregunta, le pregunta, usted fue testigo, vio para aseverar eso, que hubo represión y tal. Y él dice, ¿saben qué? Me quiero retirar, tal, 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 tal. Y se va. Literalmente se corrió de la pregunta. Y eso es algo que llama poderosamente la atención. Y ojo, y acá hay algo que aclarar. Yo estoy comentando algo que es una audiencia pública. Algo que es de carácter público. Y por eso lo estoy comentando. Si esto fuera un juicio privado, no fuera transmitido por el canal del congreso y fuera algo de carácter privado y tal. Yo, por supuesto, no hablaría de esto. ¿Y por qué? Porque me parece que acá hay que hacer lo siguiente. Hay que dar el ejemplo. Las cosas privadas que no tienen nada que ver con la política. Si es buen padre, si es mal padre, no sé, si es buen amigo, si es mal amigo, etc. Yo ahí no me voy a meter. Porque me parece que no son argumentos válidos para poder descalificar argumentos. No se debe atacar a la persona. Se debe atacar al argumento. A la ideología, etc. Y si algo es de público conocimiento, obviamente lo comentamos acá entre todos. Pero si esto fuera un ámbito privado, pues no me interesaría. Al igual que no me interesó en el video de Castillo comentar si él tenía una relación extramarital con la ex ministra. Que a mí me da igual eso. Para mí eso no lo hace tener la razón. No le da más razón. Ni le da ni más ni menos razón. Entonces eso es lo interesante. La verdad es que me llamó poderosamente la atención. Y luego ver obviamente los comentarios de Twitter. Que la verdad es que está muy interesante el tema. Entonces quiero saber tu opinión sobre todo esto. Tú sí ves mal que se haya ido de la comisión. Que viste nerviosismo en la cara de Anca cuando el propio Alejandro Cabero le hizo una simple pregunta. Y él no quiso responder y tal. Entonces me parecería importante que entre todos lleguemos a una conclusión en los comentarios. Y recuerda también ya para ir finalizando que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios. Y también vas a tener un botón que dice unirse al costo del botón de suscripción. Para que si te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos señores. Y ya en los últimos 20 segunditos quería agradecer a todas las personas por dar su apoyo. Comentar si me quieres seguir también en mi Instagram donde estoy respondiendo y haciendo historias y tal. Puedes seguirme que se llama arroba amanecer libertario guión bajo oficial. Y bueno nos estamos viendo todos ahí. Un saludo. Ya hasta pronto.